Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución Oscar Di Profio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Hablemos de Salud Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vuelta a casa, vuelta a casa Volvemos con los programas en vivo Ya que en enero y febrero estuvieron escuchando grabaciones de Hablemos de Salud Ustedes saben muy bien que lo importante para mí en la vida es hacer lo que a uno le gusta Y yo amo mi profesión Con esto les quiero decir que los extrañé a todos Y con gran alegría estamos acá junto a un grupo de excelentes profesionales Para enseñarles cómo se puede prevenir, ¿no es cierto? El hecho de mejorar la calidad de vida o la detección temprana de una enfermedad Es lo más importante para la salud Estamos como siempre con el columnista de lujo El doctor Mariano Favaloro Que creo que llevamos 18 años en el aire También nos visita el doctor Mariano Favaloro El cirujano cardiovascular Va a hablar de cómo mantener un corazón saludable El doctor Roberto Glorio Que es dermatólogo Profesor regular adjunto de la UBA Va a hablar acerca de micosis en los pies y manos Que es micosis Micosis viene del griego Pukok Que es los hongos Bien, el doctor Alejandro Caride Médico neurólogo Jefe del servicio de neurología del hospital alemán Nos va a contar cómo podemos llegar a corregir malos hábitos Que conllevan a un deterioro cognitivo También nos visita el doctor José Magariño Bioquímico de la UBA Jefe del servicio de medicina transfuncional De la clínica San Camilo Y por sobre todo especialista en inmunohematología Y banco de sangre Bien, el tema escuchen bien Porque de pronto uno dice ¿Qué hace un bioquímico? Esa persona que sale y capaz que mira para abajo Porque la labor es desconocida ¿No es cierto? Bueno, va a hablar acerca de los chequeos clínicos anuales Y también estamos con la doctora Alejandra Marco Médica pediatra del servicio de inmunizaciones Del Ministerio de Salud porteño Y manera acerca de la vuelta al cole ¿No? ¿Qué pasa? Las mamás respiran Las mamás se extrañan Y para qué es necesario ¿No es cierto? La escolarización Bien, y ya le doy los muy buenos días Al doctor Mariano Favaloro ¿Cómo estás Mariano? Buenos días Ana María Y muy buen año Porque estamos empezando un nuevo año de trabajo acá en la radio Sí Así que bueno, te felicito por todos tus logros Que vas obteniendo Bueno, ahora lo tengo que contar Ahora lo tengo que contar Me nombrado miembro, para mí es todo un honor De la Sociedad Argentina de Periodismo Médico Y también hemos ganado el premio Behringer A la innovación científica Con un programa muy bueno Que preparamos De Con Del síndrome El fibro Ayúdame por favor Mariano Fibrosis pulmonar idiopática Una enfermedad poco frecuente Bien Y realmente fue un programa hermoso ¿Recordas Mariano? Con tanta gente que vino Testimonio Pacientes Pacientes ¿Recordás al paciente? Que vino con su Yo le digo su pulmotor ¿No? Pero es este El Peleando por una nueva droga Sí La mochila de oxígeno La mochila de oxígeno La mochila de oxígeno Bien Así que yo dije Esto es para que ganemos Pero bueno Sí Lo ganamos Así que empezamos un año muy lindo Muy feliz Empezamos la televisión El día 23 de este mes de marzo Vamos a salir por Anoten por favor Nueva imagen TV Viernes a las 17 horas Con algunas repeticiones Bien Mariano Favaloro ¿Cómo mantener un corazón saludable? Bueno Como siempre nos vamos a referir al corazón Y su cuidado Dado que es Este Si bien el cerebro es el más importante del organismo Si el corazón no funciona No funciona nada más Porque todo se nutre por la circulación Así que este Vamos a dar algunos puntos Me pareció este poner de forma cronológica Con la vida Para que sea más didáctico Y que la gente vaya entendiendo Cómo abordar este tema En toda la vida Primero hay que tener suerte De nacer con una buena genética O sea que Hay familias que no tienen prácticamente Arterosclerosis en sus vasos Si bien el 100% Tiene placas arterioscleróticas Pero no tienen evolutividad Y no tienen Ostrucciones arteriales Eso es muy importante Y eso depende de la genética Desde la infancia Es muy importante Tener buenos hábitos alimenticios Porque eso es Uno de los factores más importantes Que existen Porque vienen En efecto Dominó El resto que es No tener obesidad No tener sobrepeso Y tener un buen metabolismo Un buen índice de masa corporal Que quiere decir La relación del peso con la altura Que nos dice Cuál es el estado Justamente De sobrepeso u obesidad Y es muy importante entonces Si los hábitos alimenticios Se adquieren entre Sobre todo entre los 2 y los 5 años Entonces Generalmente Las familias Son obesas Las que son obesas Son familiarmente obesas Por eso es muy importante La cultura familiar De la alimentación sana Y la alimentación sana también Y la alimentación rica en todo Porque el primer año Es cuando se desarrolla el cerebro ¿No es cierto? Sí, sí, sí Por supuesto Pero la alimentación sana También significa Tener también frutas Verduras y proteínas De todo tipo Porque son las que forman El efecto plástico Sobre todo Los órganos Como ya dije Evitar el sobrepeso Y la obesidad Y tener un índice De masa corporal Entre 18 y 25 Que es un cálculo Que se hace entre la altura Sobre el peso Al cuadrado Y entonces Perdón El peso sobre la altura Al cuadrado Y de esa manera Si uno está Entre 18 y 25 Está en un rango Donde no tiene Generalmente obesidad Después Cuando pasan los años Es importante Hacer los controles Médicos anuales Especialmente Después de los 40 años Donde Es importante Si bien ya Se supone Que empezamos A hacer la prevención Desde que el chico Era muy chiquito Con la alimentación Y con la nutrición Desde que nace A partir de los 40 años Se puede empezar A hacer una Prevención más intensa Cuando se detecta Alguna evolutividad Arteriosclerótica En los vasos Otro factor Muy muy importante Es el tabaquismo Ya se sabe Todo el mundo Creo que lo sabe Los efectos deleterios Del tabaco No solo en el pulmón En el cáncer de pulmón Y provocar otro tipo De cánceres Sino que también El tabaco Y todos sus componentes Que circulan Por la sangre Tienen un efecto directo Sobre los vasas Vasorum Y vos dirás ¿Qué son los vasas Vasorum? Son los vasos Que en las arterias De gran calibre Y mediano calibre No en los capilares Pero si en las arterias De gran y mediano calibre Irrigan Y nutren La parte externa De la arteria Y ahí empieza El efecto arteriosclerótico También Sabemos que el cigarrillo Tiene alrededor De 5.000 sustancias Tóxicas Y entre ellos La mortal Que mata con poquito Cianuro También Sí Pero ahí No son importantes En este caso Cuando el cigarrillo Tenía que fumar Muchísimo cigarrillo Para que te mate Con el cigarrillo Bueno pero se dice Porque realmente la tienen Entonces por eso es importante Sí Todo Todo es importante Bueno Hay que evitar que fumen Ah sí Sí Me explico Correcto Seguimos Creo que sobran argumentos Detectar Y diagnosticar Los factores de riesgo Silenciosos Eso es lo más importante Porque La hipertensión arterial Que generalmente No da síntomas Durante muchos años A veces cuando está elevada O algunas personas Que tienen Cierta sensibilidad A la presión Tienen dolor de nuca O dolor de cabeza Pero en general No da síntomas La diabetes También Tiene un comienzo Insidioso La diabetes tipo 2 La del adulto Y entonces No da síntomas Durante muchos años Y yo digo siempre Que la diabetes Carcome Y destruye Todo el árbol arterial Este Durante mucho tiempo Que la gente No conoce El diagnóstico Y no se trata Obviamente Porque desconoce El problema Y lo mismo pasa Con la hipertensión arterial Que al no detectarlo No se trata Y también Ahí tiene un efecto Del etéreo hidráulico Muy muy importante Sobre las arterias En más de una oportunidad Vos decís que Por suerte La persona Que le duele la nuca Sabe Que algunas veces Claro Es una suerte Tener algún dolor Tener algún dolor Para detectarlo Y también Hay que hacer hincapié Que venimos haciendo hincapié Ya hace dos años En que muchas veces O algunas veces La presión arterial No es una enfermedad Sino que es un síntoma De una enfermedad Y curando la enfermedad Desaparece La hipertensión arterial Caso Fiebre mediterránea familiar A veces puede ocurrir Eso también Exactamente Bien Y el otro Que se va a detectar Y que también Tiene una relación Progresión directa Con la progresión De la placa arteriosclerótica Es el colesterol O sea Los lípidos elevados En especial el colesterol Que ya todo el mundo Lo conoce Pero es muy difícil De tratar Porque la gente No es muy adherente Al tratamiento Para bajar el colesterol Desgraciadamente Y finalmente Y finalmente Esto es lo más difícil En la vida actual Donde estamos rodeados De situaciones Muy estresantes Pero el estrés El estrés Tiene un efecto Fundamental Para el desarrollo De la arteriosclerosis También Porque Porque hay personas Que realmente Se cuidan Y tienen El colesterol alto Claro Y con los que tienen Por ejemplo Síndromes depresivos O tienen Picos de estrés Muy importantes Sobre todo El estrés crónico Esa descarga crónica De adrenalina Hace que Se altere El funcionamiento Del endotelio Que recubre los vasos Y que es la principal capa Que le da salud A los vasos La capa más interna Y entonces La arteriosclerosis Va Tiene la puerta abierta Para actuar Y evolucionar rápidamente El estrés Es muy importante Los niños También pueden tener Colesterol alto Sí también Hay enfermedades Sí, sí Hay enfermedades Por enfermedades familiares Sí, sí Bien, bien O la alimentación Ya extremadamente Desequilibrada No vamos a explicar Lo que es Porque las mamás saben Muchas papitas Muchos chisitos Muchas hamburguesas Muchas frituras Milanesas y papas fritas Para la madre Rápido Pero no sigo Lo que hace años Venimos diciendo Y yo lo vengo diciendo Hace muchos años La alimentación industrial Rica en grasa Sal y azúcar Que la hace adictiva Y que es lo peor Que existe Cuando hay grandes cantidades De grasa Azúcar y sal En eso se está trabajando ¿No es cierto? Espero que realicen Realmente un buen trabajo Hay conciencia general Ya de eso Exactamente Mariano me quedaría ahora Charlando con vos Si lo sabés Pero bueno Tenemos un grupo De excelentes profesionales Y tienen que hablar todos Perfecto Me parece muy bien Bien Pasamos a Al doctor Roberto Glorio Bueno Que nos va a hablar En este momento De micosis en pies y manos Que no sé si hay un Bueno Nos vas a explicar Que es Primero muy buenos días Glorio Buenos días A todos No sé si hay una época Para las micosis Y que es una micosis ¿No? Bueno En principio Hay que decir Que las micosis Son infecciones Producidas por microorganismos Que se llaman hongos Estos hongos Pueden afectar Diferentes Partes del organismo Clásicamente Se reconoce Infecciones superficiales Subcutáneas Y profundas Estas dos últimas Son menos frecuentes Si las vemos En casos más complejos Las más comunes Son las superficiales Que es la que la gente Conoce Que son las que afectan El cuero cabelludo Las uñas Los pies Y son muy frecuentes Sobre todo En determinadas épocas Por ejemplo Cuando hace calor ¿Por qué? Porque Eso ocasiona Transpiración Y la humedad Es un factor Predisponente Para que se instale El hongo De hecho Si uno Va a un gimnasio A un club Y permanece mucho tiempo En aguas Que están durante mucho tiempo Estancadas Eso condiciona El crecimiento De hongos Si uno Utiliza toallas Que están húmedas Eso favorece El crecimiento De hongos ¿Hay una predisposición Orgánica Y familiar? Bueno Cuando uno analiza Lo que se denomina Epidemiología De los hongos Hay varios factores Que son interesantes Por ejemplo El sexo Genera Una predisposición De algunos hongos Por ejemplo En los hombres Es más común Los hongos Que afectan La ingle En las mujeres Son más comunes Las infecciones Que afectan Las uñas En los niños Son más comunes Cuando afectan El cuero cabelludo Las denominadas tiñas Eso con respecto Al sexo Y con respecto A la edad Pero también Hay en algunos casos Factores genéticos Involucrados Por ejemplo Las infecciones En las uñas Por ciertos hongos Muestran una cierta Predisposición genética Hay factores geográficos Hay ciertas especies Que son prevalentes En algunos países Y otras Que son prevalentes En otros países Pero una cosa interesante Es como ha cambiado Esto en los últimos 20 años Hace 20 años Se consideraba Que el 20% De la población Padecía Alguna micosis Superficial Hoy Eso casi Ha llegado Al 30% Y eso Está motivado Por múltiples Factores La medicina Ha cambiado Hay muchos tratamientos En base En inmunosupresores Los inmunosupresores Bajan las defensas Y favorecen La instalación De infecciones Los tratamientos El avance Que hay con los trasplantes Todo eso Condiciona Que la infección Micótica Sea mucho más común Entonces Es importante Transmitir Este tema De la prevención Dado que es común Por la época Y por todos los factores Que mencionamos Uno tiene que tener presente Lo que evita Que el hongo Se instale Gloria También De pronto Puede ser Antes todos los zapatos Te acordabas Venían de De cuero Y ahora Hay mucha Antes le decíamos Cuerina ¿No? Que dicen Cuero sintético ¿Eso Influye? No solo Los zapatos Sino la ropa Con materiales sintéticos Son materiales muy Exclusivos En el caso de los pies Los calzados Exclusivos No solo que Favorecen Microtraumatismos Que a veces Generan lesiones En la piel Por donde Penetran los hongos La cultura De usar zapatos Pequeños Por ejemplo Hace que Condicione Ciertas alteraciones En la piel Que favorece Que se instale Un hongo Todo eso Es evitable Y por qué Ahora me decís Por qué es evitable ¿Por qué Cuando Una persona Tiene un hongo En un dedo ¿Está? Pero en una uña Es tan difícil De erradicar Y corre el riesgo De que se vayan corriendo A los demás Claro Hace Yo tengo casi 30 años De médico Y cuando yo empecé En dermatología Una de las conductas Cuando un hongo Afectaba la uña Era sacar la uña Claro Porque se pensaba Que uno sacaba la uña Y resolvía el problema Con los años se vio Y sacaba la infección Que no era así Porque el hongo Afecta la matriz De la uña Entonces Después empezaron A aparecer tratamientos Primero locales Con lacas O esmaltes Y después tratamientos Comprimidos Actualmente nosotros Damos tratamientos Que se usan Durante un tiempo Prolongado Meses Claro Y la embarazada No lo puede tomar Y en la embarazada Hay que tener cuidado Si el paciente Tiene un trastorno hepático Hay que tener cuidado Es decir Hoy ha cambiado La terapéutica Pero el hongo Particularmente En la uña Genera como un reservorio Que es difícil De erradicar Por ejemplo Si uno tiene un hongo En la piel Con una crema local En dos semanas Uno lo cura En la uña No es así ¿Y cómo se evita? Bueno Las medidas De evitación Son por ejemplo Evitar calzados oclusivos Si uno Tiene Un factor Condicionante Por ejemplo Aquellas personas Que tienen los pies O las plantas De los pies secas Y uno dice Bueno es común En realidad no es común Lo más probable Es que esto sea micótico Entonces ¿Qué hace el médico? Le pide un estudio Confirma Y lo trata Si uno eso lo deja Después afecta la uña Y se va extendiendo Y rápido Y como no se ve Claro Incluso las mujeres Se pintan las uñas Además Queda bajo la alfombra Por ahí a veces No da síntomas Porque uno tiene el pies seco Y parece como una cosa normal Exacto Y hay que descartar Que no sea micótico Exacto Si uno por ejemplo Va a un club Y uno va a bañarse Y pisa aguas estancadas Eso es un Reservorio Favorece que aparezcan Entonces bueno Usar hojotas por ejemplo Si uno va a usar una toalla Que no esté húmeda Que esté seca Y una cosa que siempre Uno le dice mucho A los pacientes Es secarse bien Hay gente que no tiene La costumbre de secarse Entonces Se seca rápido Con el secador de cabello Y esa húmeda Uno le dice Claro Si no tenés paciencia Usa un secador Un secador frío Claro Que eso garantiza Que esté seco Sí Obviamente todo esto es Algo que previene Sí Pero cuando uno ya tiene El nobo hay que tratarlo Claro Y ahí viene el otro problema Sobre todo con las dermatosis Que afectan la piel La gente dice Bueno uso una cremita Dos días y me curé No Dos días no te curaste Son muy rebeldes Entonces Mínimo dos semanas Y no compartir toalla Obviamente porque eso Se contagia Y en todo el cuerpo Pero por ejemplo En ciertos lugares Hay que usar medicación Inevitablemente Uno tiene que ir al médico El médico tiene que pedir Un estudio de sangre O sea Es una cosa que parece sencilla Un honguito no es sencillo No Esa es la realidad Entonces eso es lo que uno Quiere transmitir como médico Bien Que tiene solución Y cuidarse uno y la familia Obviamente Ese es el mensaje Bien Te agradezco mucho No por favor Al contrario Como siempre Un gusto Y más que didáctico Y con temas Que realmente Ayuda muchísimo A la gente Que en este momento Nos está escuchando No gracias Estamos ya Con la doctora Alejandra Marcos Que nos va a hablar Alejandra Nos vas a hablar De algo que para las mamás No es cierto Y los papás Es muy importante Que es la vuelta al cole Bueno Sí Yo soy del programa Inmunizaciones Y voy a hablar Particularmente De las vacunas Y la vuelta al cole Bien Vamos a hablar De las vacunas De los chicos En edad escolar Que se vacunan Todo el año Estos chicos Pero particularmente La ciudad Hace una campaña De promoción De las vacunas Cuando los chicos Están empezando El colegio Y siempre les decimos Así como preparan Los útiles La mochila Los libros También hay que preparar El carnet de vacunas Para que los chicos Ingresen protegidos Al colegio Exacto Entonces estamos llevando A cabo esta campaña De vuelta al cole Donde participan Los chicos De 5 o 6 años Que son los chicos Que empiezan Primer grado Donde se tienen que aplicar La vacuna Triple bacteriana Que protege Contra dipteria Tétanos Y pertusis La vacuna Triple viral Contra sarampión Rubiola Y parotiditis Y la vacuna Sabin Que protege Contra la poliomelitis Estas son vacunas De refuerzo Los chicos Ya han recibido Otras dosis De estas vacunas Desde chiquitos Y se dan los refuerzos Porque caen los anticuerpos Y hay que seguir vacunando Con respecto Al otro grupo Que participa Son los chicos De 11 años Es una edad De calendario También Donde los chicos Reciben La vacuna VPH Desde el año pasado La reciben Chicas y varones Las chicas Ya estaban En el calendario Desde el año Las nacidas A partir del 2000 Pero a partir del año pasado Se incluyeron Los varones Nacidos A partir del 2006 Sería la que Como en mente Conocemos HPV Para protección Contra el virus Por eloma humano Exacto Bien Así que desde el año pasado Estamos vacunando Este grupo Digamos También incluimos A los varones ¿Cuál es la finalidad De esta vacuna? El objetivo principal Es prevenir El cáncer De cuello De útero Se incluyeron Las mujeres Y al ver Que las coberturas No eran Las adecuadas Como para cumplir Desde el año pasado Y reciben La vacuna Triple A celular Del adulto Que es contra Disteria Tétanos Y pertusis Y que es importante Para no portar La bacteria Pertusis Es para la portación Puntualmente Porque pertusis Los chicos que se enferman Son los muy bebitos Que todavía no están Bien vacunados Y tenemos que Digamos Evitando la portación Hacemos que Los que más grave Si tienen la infección Va a ser de gravedad Digamos evitar Que circule esta bacteria O sea que lo importante Para la vuelta al cole Es para Que si alguna mamá De pronto Salteó una vacuna Puede dársela A los chiquitos O pasando Un año o dos Ya no la puede aplicar No, no Las vacunas Si uno Digamos No las recibe En tiempo y forma Se puede acercar A cualquier vacunatorio Con su carnet de vacunas Para que se ponga al día Con las vacunas faltantes No, no es que Por no recibirlas En tiempo y forma Ya las deja de recibir Sino que se van a Se completan los carnets En este momento Están participando Todos los vacunatorios De la ciudad Que son los que Habitualmente vacunan Y además Se incluyeron Algunas estaciones saludables Que pueden mirar En la página web De la ciudad Y hay postas En distintos puntos De la ciudad Que van variando Digamos con los días Van cambiando De lugares Para cubrir Varias zonas De la ciudad Alejandra Marcos Por ejemplo Hay familias Que por creencias Religiosas O por otro tipo De creencias No vacuna A los chicos ¿Qué pasa? Bueno, en particular Digamos el mensaje Que tenemos que darle A las personas Que no vacunan A sus chicos Es que la vacuna Está bien La vacuna Protege individualmente Tiene el objetivo De proteger individualmente Pero también Tiene un objetivo Solidario Donde Con la vacunación Protegemos A las personas O que por algún motivo O no se pueden vacunar O se vacunan Se vacunan Y no tienen El efecto deseado Porque están inmunosuprimidos O porque tienen Alguna condición médica En particular Entonces no es solamente Yo me vacuno Para protegerme No Yo Sino que me vacuno Y además Es solidario Además digamos Que nosotros En nuestro país Las vacunas Del calendario nacional Son obligatorias Más allá de eso Lógico Que no tendría que ser Una decisión Particular De decir Si yo pienso Que no las tengo que recibir No Porque es una ley Donde tengo que recibir Las vacunas Eso quería escuchar ¿No es cierto? Es una ley Bueno Que los padres Realmente tomen en cuenta Lo que acabas de decir Más que claro Te pregunto Antiguamente Las vacunas No se daban Todas juntas ¿Hay un motivo De dar las vacunas O sea Dos o tres En un mismo día? No No hay ningún inconveniente Dar las vacunas Todas juntas Digamos Particularmente No hace mucho Teníamos El calendario Está integrado Por seis vacunas Y ahora pasamos A tener veinte vacunas Entonces Al momento Digamos Hay distintas edades Donde los chicos Se van vacunando Y reciben varias vacunas Todas al mismo tiempo Lo único que cambia Es el sitio de aplicación Digamos De distanciarlas Pero las pueden recibir Todas juntas Sin inconveniente Bien Otra pregunta Por ejemplo Puede suceder Que cuando Al chiquito Se le da la vacuna De la polio Que es tan importante Tan importante No es cierto La sabina oral ¿No? La sabina Bien Claro Antes de la sabina oral Porque se daban Un terroncito De azúcar Ahora es inyectable Bien Tenemos dos tipos De vacunas Poliomelíticas Contable La sabina oral Que es viral Atenuado Es una preparación Viral atenuada Pero tenemos La vacuna Poliomelítica Inactivada Que es la conocida Como Salk Que desde el año pasado Desde el switch En realidad Que fue en el 2016 Cambió nuestro calendario De vacunación Pero fue un evento Mundial Donde todo el mundo Cambió Cambió la forma De vacunar Contra poliomelitis Porque ya La primera dosis O primera y segunda Ya no se reciben Contra sabina oral Porque cambió La formulación El tipo 2 De poliomelitis Fue erradicado Del mundo Eso es una cosa Muy importante Es la segunda enfermedad Que se erradica Del mundo Después de la viruela Entonces cambió La forma de vacunar Entonces En nuestro país Las dos primeras dosis Se reciben con La vacuna Salk Que es una vacuna Inactivada Y que no tiene Ese efecto adverso Que podía Podía ocurrir Con la sabina Que era la parálisis Es lo que yo te iba a preguntar Porque un sobrinito mío Una vez que recibió La vacuna Este sobrinito mío Ahora tiene 38 años Fue un drama familiar ¿Está? Más dada la época 38 años atrás Donde no podía Mover las piernas Sí El tema es que cuando Comenzó la vacunación Con Sabin Y tenemos las epidemias De poliomielitis Uno cuando pasa eso Y tiene la enfermedad En el riesgo-beneficio Asume los efectos adversos De las vacunas Todas las vacunas Tienen efectos adversos Al pasar los años Y ya la poliomielitis Es una enfermedad Que salvaje Circula en tres países Del mundo Nada más Entonces ya uno Empieza a valorar Los efectos adversos Y para evitar Esos efectos adversos Se cambió Esta forma de vacunar Entonces Se vacuna Con la inactivada En las primeras dosis Y después La Sabin Se utiliza solo Para el refuerzo En nuestro país Particularmente En los refuerzos De los 15 meses Y en el refuerzo De primer grado Y ya no se recibe En esa composición De la Sabina actual No está el tipo 2 Que es el que fue erradicado Y era el que más Se asociaba Con la parálisis post-vacuna Pero también Hay que aclarar Que dura un par de días O sea Este problemita Mi sobrino en especial Esta reacción alérgica Sí, hay algunos chicos Que era permanente Que podía ser permanente No sabía eso Porque las vacunas Virales atenuadas Son vacunas Que son virales Pero el efecto Está atenuado Entonces Puede ser Que al remediar Digamos La enfermedad No esté tan controlado Y en algún paciente Como efecto adverso Bien Similar a la enfermedad La última pregunta Marcos Hace dos años Atrás O tres Perdóname No recuerdo bien Hubieron Algunos casos En el Garrahan De parálisis infantil Pero fueron importados No fueron nuestros ¿No? O sea Que vinieron de afuera ¿Vos recordás? Hace unos años Más atrás Me parece que más De dos o tres Hubo un caso De parálisis asociada Justamente a un virus Sabín Que es El virus sabín Particular Tiene algunas características Nosotros aplicamos La vacuna sabín Sí La persona Es vía oral Ese virus además Se excreta Y por ahí Nosotros no estamos vacunados O el entorno No está vacunado Y es lo que se llama Efecto rebaño Bien Entonces la otra persona También se inmuniza Con el contacto De la persona Ajá Ese virus A veces ingresa Digamos Porque la vacuna Está compuesta Por virus atenuado O sea modificado Sí Cuando ese virus Empieza a circular O sea es como que Uno inyecta la enfermedad Para que entienda La gente La reciben Digamos Es oral Hace toda la vía Gastrointestinal Y con la materia fecal Y con la Digamos Se elimina Y entonces La otra persona Que está en contacto Toma contacto Con ese virus Que la mayoría De las personas Están vacunados Y no pasa nada No da ningún efecto Ese virus Puede ser que empiece A circular Y a veces circula Por una persona Por otra Por otra Por otra Que no están vacunados Y entonces Empieza a modificar Es como que Recupera la virulencia Entonces llega un punto En que puede encontrar Algún huésped Que por alguna razón O no está vacunado O es inmunocomprometido Como es el caso Que vos me preguntás Del Garrahan Era un inmunocomprometido Y entonces Hizo una parálisis Secundario A ese virus Que llevaba circulando Mucho tiempo Porque en la secuencia Se determinó Que circulaba Hacía más de tres años Es el caso Que vino la doctora Es un sabín derivado Un sabín derivado Vino la doctora Rosita Boloña A hablar del tema La jefa del hospital Garrahan de infectados Una genia Hace 30 años Que nos conocemos Alejandra realmente Bueno Más que gráfico Deja un pequeñito mensaje A los padres Bueno Que es muy importante Vacunar Es muy importante Vacunar A sus hijos Para proteger A sus hijos Pero también Tenemos que pensar En que tenemos que vacunar Por las personas Que tenemos que proteger Que por ahí No lo pueden hacer Y tenemos que ser solidarios Bien Te agradezco Todo lo dicho Bueno Muchas gracias Ahora sí Vamos a hacer un pequeño corte Y luego continuamos Muy bien Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecoméptics Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia O la de su familia Hablemos de salud Les responde El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años Con los pies en la tierra Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales personalizados Para contactarse 011-69-68-1112 O vía mail KarinaAuranga ArrobaHotMail.com Y continuamos con Hablemos de Salud Ya estamos con un gran amigo El doctor José Magariños Ya lo presenté Él va a hablar acerca de La importancia del bioquímico En los chequeos clínicos anuales Y le quiero decir al doctor Magariños Que tuvimos la suerte el año pasado De conocernos Y es como que Empezamos a valorar al bioquímico Que no es que antes no lo valorábamos Cuando nos dan un análisis Nosotros no pensamos Que eso lo hizo una persona Y gracias a él tenemos el resultado Así que gracias doctor Realmente por estar con nosotros Agradecido soy yo Buenos días a todos Agradecido en primer lugar Por el espacio Y felicitaciones Por este nuevo año Muchas gracias Voy a pegar más fuerte A ver, a ver Estamos hablando todo de prevención Hay un hecho inojectable Inojectable ¿En qué etapa de la vida Concurrimos más al médico? En la etapa pediátrica Recién nacidos Porque no llevan Claro, no llevan Y mamá y papá tienen miedo Y después Esto se diluye Y es frecuente hablar De que hay que hacerse Un chequeo anual Y sin embargo Esto también se dificulta Porque la actividad diaria Hace que Haya que interrumpir actividades Que no haya el momento Y parece Un contrasentido En una época En la que la tecnología Pareciera aportar Todo lo necesario Muchos de mis colegas Se brotan Cuando hablo de este tema A ver Prácticas deslocalizadas En el punto de atención Point of care Para Quienes le gusta el inglés La realidad es que hoy Disponemos De dispositivos Para control El doctor Favolaro decía claramente Hay que controlarse Y particularmente El diabético O enfermedad silenciosa Que cuando percibe Sus problemas Ya hace rato Que viene dañando Vasos sanguíneos Y hay Una serie De instrumentos Para chequearse Autochequearse La glucosa Sin embargo Al igual Que cuando Conducimos A nadie Bueno Algunos si Que no hacen Los controles De los automóviles Pero mal que mal De vez en cuando Lo llevamos al taller Para revisarlo Para hacerle mantenimiento Yo le preguntaría A muchos pacientes Diabéticos Que usan El glucosheque Cuando lo hicieron Revisar Testear Ver si está calibrado ¿Qué es el glucotex? Es un dispositivo Que con una tira reactiva Correcto Una gotita de sangre El mismo Se chequea Ve su valor Y tiene indicación Médica Para según los valores Poder ajustar Su doce de insulina Si correspondiera o no Es que no lo saben Eso doctor Claro que no lo saben Y nadie se lo explica Bienvenido a las estaciones Saludables Bienvenido A los chequeos En campañas Recitales ¿Saben quién es El gran ausente allí? El bioquímico Lógico Y el punto es Que Es interesante Darse cuenta Que nuestras técnicas Y métodos Son Métodos Falibles Tienen Error Si nadie le dice A alguien Que piensa Que tuvo una conducta De riesgo Y entonces Se hace su autochequeo De VIH Que puede tener Un resultado reactivo En las pruebas De screening Sin tener anticuerpos O al revés Puede tener Un resultado negativo Teniendo aportación Del virus Ocurren varias cosas Se descree De la actividad médica Se frustra A la persona Se enoja Se lesiona Y se lesiona A la sociedad Todas las A la sociedad Ahora doctor Yo le voy a comentar Algo que escuché Por ahí Que no quiere decir Que sea cierto Que Algunas veces Se transcribe O sea Digamos La persona Que transcribe Comete el error Y que Los que transcriben Son las personas Y me da cosa Decirlo Que están Digamos Sancionadas por algo ¿Es cierto eso? Hay un poco de todo A ver Hay un poco de todo Mito, ¿no? Hay algo Que es importante Que tengamos en cuenta Nosotros Tenemos tres etapas En la realización De un análisis Lo preanalítico Lo analítico Y lo postanalítico En cada uno Hay errores Hace años Cuando yo empecé A estudiar Estamos hablando De 40 años atrás El error El error analítico Era terrible Porque era todo Manual Todo artesanal Dependía de la destreza De cada uno Había muchas cosas Que eran secretas La tecnología La industria Hizo que este error Bajara Hoy es menor Al 2,5% Y doctor Por ejemplo Permítame Una sola cosa Porque esto es importante Pero el preanalítico Y el postanalítico Se lleva más del 70% Del error De la práctica bioquímica Preanalítico Y postanalítico Preanalítico Preparación del paciente Contexto del paciente Toma de muestra Transporte de muestra Separación Fraccionamiento Postanalítico Lo que usted decía La transcripción del resultado La validación del resultado El resultado Es un número Un número sujeto Por muchos factores Necesitamos dialogar Con el paciente Para darle valor A ese resultado Y que le sirva entonces Al equipo médico Al equipo de salud Para poder hacer prevención Y tratamiento De ahí la importancia Por ejemplo El médico ¿Se puede dar cuenta Que ese resultado Es erróneo? Cuando tiene antecedentes Perfecto Cuando tiene el seguimiento Del paciente Y cuando es un chequeo Y simple Que se lo hizo en la calle Que se lo hizo Porque sí Es la primera vez que va Es un chequeo Por ejemplo laboral Y hay enfermedades silenciosas Ajá Y eso Es importante Entonces dialogar Con el paciente Para poder determinar El contexto Y contextualizar la práctica ¿Y cuándo debería entrar El bioquímico en esto? Hacerse visible Yo le hago muy simple Bien A cualquier ciudadano Que se hizo un análisis En estos últimos días Preguntó ¿Quién era el bioquímico? No Para nada ¿Lo vio? No ¿Lo conoció? No Y después pasa por ventanilla Y retira un sobrecito Con resultados Que abre Y ya lo interpretó Por Google O por internet Sí Y yo digo que él lo recibe Porque ahora mandan por internet Los resultados también También A eso me refiero Es necesario Es necesario dialogar Es necesario dialogar Bioquímico-médico Médico-bioquímico Paciente-bioquímico Porque de esa forma Es la única manera Que tenemos De consolidar Un equipo de salud Que haga Que la sociedad Tenga un mejor estado de salud Y podamos dominar Problemas Que hace años Tenemos Y están predispuestos Por ejemplo Todos Bueno La mayoría A dialogar Porque No Yo sinceramente Te digo No Es la verdad En dos oportunidades Que yo busqué A un bioquímico Por algo en especial De un análisis mío Salen del lugar Miran para abajo Y miran de costado No quieren contacto Con la gente Estamos con una campaña Muy fuerte Bueno Bárbaro Que está diciendo Acá está su bioquímico Pregunte por él Hay que hacerlo visible Y la otra cosa Si me permites Hoy es un día Muy importante Para la bioquímica En la facultad De farmacia y bioquímica De la Universidad de Buenos Aires Nuevamente La reelecta Decana De la facultad Cristina Aranz Va a asumir Hoy Su cargo Y la verdad Que es una etapa En los últimos Diez años Muy fructífera Que empezó Con el doctor Boveris Y continuó con ella En la que justamente Nuestro rol Es Así como somos Una universidad De elite Como se dice Que tiene Buena presencia En el mundo Bien Necesitamos que sus profesionales Tengan buena presencia En nuestra sociedad Perdón doctor Yo le voy a hacer una pregunta Y capaz que estoy equivocada ¿Compartimos un evento Con la decana? Sí señor Estaba sentada En el evento Y tuve el gusto Cristina Y le tuve el honor De entregarle un premio Por su labor Y gestión Justamente Para la promoción De los profesionales Aprovecho para mandar a Cristina Un beso enorme Y realmente se lo merece Doctor me quedaría ahora Si usted lo sabe Charlando con usted Pero hoy fueron muchos profesionales Agradecido Gracias por todos Los adelantos Que usted Siempre que viene Presenta Bien Vamos a un pequeño Cortecito Y luego volvemos El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través de una Calificada información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Peina La señora Ana María Peluquería Pino Agradecemos a Oscar De Busquiaso 3043 Palermo www.pino.com.ar El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores Rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De Trabajadores Rurales Y Estibadores 70 años Con los pies En la tierra Ya podés ser parte De la Universidad De Morón Con más de 80 Propuestas académicas Carreras presenciales Y a distancia Con anexos En Capital Federal Y Gran Buenos Aires Informate al 5627 2020 O en www.unimoron.org Universidad de Morón Viste a la señora Ana María City Jennifer Agradecemos a la sucursal De Santa Fe Y Bulnes Bien Ya estamos con otro gran amigo El doctor Alejandro El doctor Alejandro Caride Perdón Médico neurólogo Y jefe de neurología Del hospital alemán Nos va a hablar acerca De algo que quizá Nos preocupe Y hacemos preguntas Y ahora él Nos va a dar la respuesta ¿Cómo corregir Malos hábitos Que conllevan Al deterioro cognitivo? Muy buenos días Doctor Caride Buen día Ana María Buen día a todos Básicamente Es una preocupación Creciente En nuestra sociedad Y en nuestro consultorio Personas que concurren Prácticamente a diario Con la queja De falla de memoria Hay muchas circunstancias En la vida cotidiana Actual En la que Los individuos Estamos sometidos A sobrecarga Tanto de información Como laboral Emocional Familiar Un montón de circunstancias Que llevan O conllevan El riesgo potencial De que la memoria O algunas de sus Aplicaciones prácticas Traigan aparejado Fallas Olvidos Entonces Nosotros primero Tenemos que definir Si esa queja de memoria Es algo que atañe A los circuitos De la memoria O algo que atañe A los circuitos De la atención Y entonces En esa disquisición Muchos de los pacientes Que tienen el temor De tener Alzheimer O estar empezando A recorrer el camino Del Alzheimer A nosotros Nos abre una ventana De oportunidad Para indagar Justamente A propósito De lo que hoy Estuve yendo A lo largo De tu programa Una serie De circunstancias O incluso Enfermedades Que son silentes Y que Pueden llevar Aparejado Un riesgo De deterioro cognitivo Estructural O sea Que el individuo No esté haciendo Fallas En el aprendizaje En la memoria En la atención De otra causa O por otra naturaleza Llámalos Síndrome depresivo O por apneas Del sueño O por demás Circunstancias Que no vale ahora Aclarar tanto Entonces Lo importante Es poder Detectar Aquellas Situaciones Sean Enfermedades Y lentes Que se puedan Corregir Y si no Aquellos hábitos Que van a llevar A tener Un mal desempeño En lo cognitivo Hay hábitos Como dormir mal Trabajar en exceso No hacer ejercicio Tener una mala alimentación El tabaco El alcohol Exceso de café Todas son La falta de ejercicio El aislamiento social El no tener prácticas Que te reconforten emocionalmente Los psicofármacos También actúan en contra Muchos psicofármacos Actúan en contra Sobre todo En el campo De la atención Entonces Todas estas son Pequeñas circunstancias Que nadie le da La trascendencia Que conlleva En un individuo Que puede En muchas ocasiones Sumar más de una De estas situaciones Vitales Con lo que Este individuo Que está Aislado Emocionalmente Familiarmente Con conflictos Laborales Eso tal vez Próximo A su Retiro Laboral Enfrenta Esta coyuntura En la que Ve que anda mal De su memoria Se va a quedar Sin ese trabajo Habitual Que probablemente Tenga alguna Otra dolencia Él o su grupo Familiar Y es probable Que su rendimiento Ande mal Doctor Yo recuerdo Siempre A un Neurocirujano Del hospital Santo Yanni Que Él decía Siempre Cuando uno De pronto Es común Perder las llaves Vamos a suponer Y no las encuentra Y se pone muy mala Y no tendré Alzheimer No tendré esto No tendré lo otro Y dice Lo importante es Y bueno Las llaves van a aparecer Pero si uno tiene Las llaves en las manos Y pregunta Para qué sirve eso Ahí sí preocuparnos Eso es mucho más conflictivo Exactamente Básicamente Las enfermedades Graves Que afectan Los circuitos De la memoria Una de las condiciones Precoces Es la que el individuo No sabe Que está teniendo Esa condición Y hay un viejo Aforismo Que dice Que al Alzheimer Lo traen A la consulta La familia No el paciente Y cuando viene Él mismo dice Yo no sé Por qué vengo Yo estoy bárbaro Y la familia Encuentra Todos los errores En cambio El que viene Por iniciativa propia Y se auto evalúa Con errores Obviamente Está en otro camino En otra Otra vía Y tendrá que tener Otra explicación De por qué no se acuerda Doctor Con respecto al Alzheimer Le quiero hacer una pregunta Porque preocupa bastante A la gente Porque hoy en día Google Está abierto Para todo el mundo ¿No es cierto? Entonces siempre yo digo Es la palabra respetada Es la del profesional ¿Existen algún tipo De estudios Cuando en la familia Ya hay personas Con Alzheimer Actualmente Para detectarlo ¿No? Hay un estudio Que se hace Sistemáticamente Cuando hay casos Comprobados ¿No? Deterioros cognitivos Familiares Que se asumen Como Alzheimer En aquellos casos En donde uno Ha tenido la posibilidad De confirmar Ese diagnóstico Hay un estudio Que es epidemiológico No es que vaya A definir Si va ese individuo A tener Alzheimer O no Que es la Genotipificación De la constitución Del gen De la apolipoproteína 4 Con ese estudio Como este gen Es vecino A donde radica Otro que tiene Importancia En el Alzheimer Según como sea La expresión De si son homocigotas Para ese gen El individuo ¿Está homocigota O heterocigota? Que sean los dos Padre y madre Expresen la misma forma Porque es APO 1, 2, 3 y 4 Que tiene más posibilidad ¿No es cierto? El APO 4 Que sea homocigota En APO lipoproteína 4 Habla de un riesgo Estadístico mayor De tener un Alzheimer Familiar Pero hoy No es eso Lo que condiciona Eventualmente El análisis De los factores De riesgo La evaluación Neurocognitiva Y estudios Por imágenes Y determinaciones De biología Molecular Nos permiten Poner Mucha más certeza A ese diagnóstico Porque ahora Se puede dosar El amiloide En líquido El cefavorraquídeo La alteración De la proteína Tau Y hay muchos otros Indicadores Incluso por imágenes De resonancia Y PET Que nos dan Una Una imagen Y una composición Del riesgo De este individuo De hacer Alzheimer Claro El PET Después vamos a hablar Del tema Y yo lo estoy derivando Y le pido mil disculpas El PET muchas veces No resulta No Se dice Entonces bueno Dejemos el Alzheimer Y sigamos con el tema Cognitivo Que es el más importante En este momento Básicamente Como mensaje Como usted me decía Para la población general Lo que nosotros Tenemos que tomar en cuenta Es que hay pequeñas cosas De la vida cotidiana Que nos van a Asegurar Por lo menos Si no tenemos Estas enfermedades Con Llevándolas a Sin saber Hipertensión Diabetes Y demás O sedentarismo Hay pequeñas acciones Que cada uno Puede hacer Todos los días Y que contribuye A mantener Saludable A nuestro sistema Repertorio neuronal Y uno es Bailar Hacer ejercicios Tener grupos De pertenencia Desarrollar Desafíos Aprendizajes Nuevos Eso es una de las cosas Que más mantiene Lo sano al cerebro Que no tiene nada que ver El crucigrama Porque si no vamos a ser La reina del crucigrama Que todo tiene su trampita Y si no que hay situaciones nuevas No va a resolver El crucigrama Tiene alguna ventaja Obviamente Si uno no hace nada Y hacer un crucigrama Ayuda Pero si esa va a ser La terapéutica No sirve Conviene desarrollar Algo un poco más creativo Doctor Yo le pido mil disculpas Por favor Pero el programa Llegó a su fin Yo le agradezco Muchísimo Todo lo que Nos acaba de contar Y lo comprometo Para un próximo programa Con mucho gusto Porque Más que rica Fue su charla Muchas gracias Y con respecto Bueno A todos Agradezco muchísimo La presencia de ustedes Yo aprendo mucho Con ustedes Y lo saben bien Y agradezco A todos los que Nos están viendo Y escuchando Recuerden Los espero El próximo El próximo martes En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Chau 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 chau